Los capos del crimen organizado saltan a la vista de muchas personas cuando se difunden hechos sobre sus vidas o los lazos que mantenían con famosos. Un caso reciente se registró con Jesús Enrique Rejón, alias El Mamito, y su supuesto vínculo con la banda El Recodo. De acuerdo con una declaración proporcionada por El Mamito, la banda El Recodo se presentó en celebraciones privadas de los titulares de los Zetas, un hecho que generó impacto tras la detención del capo. La revelación de El Mamito sobre la relación con la banda El Recodo forma parte de un juicio en la ciudad de Austin, Texas, en contra de los integrantes de los Zetas al imputarles una condena por el delito de lavado de dinero. En la corte le preguntaron a El Mamito cuál era la banda favorita de Miguel Ángel Treviño, alias El Zeta 40, quien actualmente se encuentra en otro juicio. El Mamito aseguró que la banda El Recodo cobraba cerca de 250.000 de dólares por presentarse unas horas en una fiesta del Zeta 40. Incluso, El Mamito confirmó que entró al ejército mexicano a los 16 años y fue ahí donde recibió el entrenamiento necesario para ser francotirador. Sin embargo, dejó el trabajo en 1999 para sumarse a las filas de los Zetas. El Mamito fue enjuiciado por lavado de dinero al comprar caballos de carreras en unión con el Zeta 40, quienes además trasladaban droga a los Estados Unidos procedente de Colombia, Venezuela y México. El Mamito fue el autor de la muerte del agente federal de los Estados Unidos Jaime Zapata, en San Luis Potosí en 2011. Por el momento, los integrantes de la banda El Recodo no se han pronunciado al respecto, por lo que los portales de noticias esperan la pronta declaración de alguno de los artistas. Fotografía, Twitter e Instagram con información de diario La Verdad y Univision anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Phone Comentarios Powered by Google Comentarios Powered by Google Comentarios Powered by Google